En el kilómetro 69 de la carretera litoral en Zacatecoluca, encontramos a Casa de Campo La Codorniz, un emprendimiento innovador que invita a las familias salvadoreñas a conocer y disfrutar en sus instalaciones. Es un lugar muy bonito, típico de campo, cuenta con jardines a los alrededores. El lugar se destaca por la crianza de La Codorniz, un ave pequeña que se consume. Miguel López lleva 25 años aproximadamente en la crianza de esta ave. Esto inicia en las incubadoras, donde cientos de huevitos diariamente se calientan para iniciar su proceso de vida. La crianza va por etapas, donde permanecen por un tiempo hasta llegar a la zona de comercio. Tenemos a disposición de nuestro cliente huevitos de codorniz y codorniz alineada. Ya está comprobado científicamente y nutricionalmente las ventajas de comer huevo de codorniz y de la codorniz misma que tiene beneficios medicinales. Mucha gente aquí nos busca por la codorniz alineada para recuperación de personas enfermas. Tiene todos los ingredientes nutricionales y vitamínicos mucho mejor que el pollo o la gallina corriente. En ese sentido, también tenemos disponibles la venta de la codorniz viva. Vendemos codornices adultas, codornices de mediana edad. Si usted lo desea, puede ya comprar codornices ya produciendo. Usted se las lleva y al día siguiente usted ya tiene sus propios huevitos naturales. Ahora conozcamos el área de restaurante. Ambientado con un estilo muy de campo y un clima muy agradable, el lugar está abierto de miércoles a domingo a partir de las 7 de la mañana. La hora perfecta para llegar y disfrutar de unos deliciosos desayunos, en los cuales encontramos el delicioso nido de codorniz, algo fantástico, donde podemos disfrutar de una canasta de papas con 6 huevitos estrellados, acompañados de frijoles, plátanos y salsa ranchera. Además de un delicioso burrito y otras delicias elaboradas en el momento con ingredientes cultivados y cosechados en la zona. Adicional al servicio de restaurante, tenemos el servicio de eventos. Nosotros alquilamos nuestro local a cualquier persona que desee realizar su evento. Tenemos una capacidad para hasta de 250 personas. Atendemos cualquier tipo de alimentación, desayunos, almuerzos y cenas. Y como ustedes pueden ver en las tomas, pues tenemos amplios jardines para cualquier tipo de eventos, ya sea cumpleaños, igual para los niños también tenemos juegos mecánicos. Y todos esos servicios se los ofrecemos a precios accesibles y tratamos de cubrir un mercado especialmente para la zona central y oriental del país. Miren, nuestro plato estrella con nuestro producto de la codorniz, que tratamos de aprovechar todo lo que esta maravillosa ave puede darnos, incluyendo desde el desayuno. Tenemos un plato muy especial que se llama nido de codorniz. Además tenemos bocas, tenemos entradas basadas siempre en el producto de codorniz. Ustedes van a poderlo observar en nuestro menú. Y también pues para la hora del almuerzo tenemos platos especializados de codorniz, incluyendo cazuela de codorniz, la codorniz azteca, codorniz a la parrilla, consomé de codorniz. Tenemos huevitos jucatlecos, que es una especialidad, pues el huevito de codorniz preparado en alguayste. Es decir, nuestro menú incluye todos los gustos que nuestro cliente pueda ver satisfechos y en ese sentido pues son precios accesibles. El plato más caro en nuestro menú es de 8.50 y es un plato de 8 onzas de carne de entraña. Con lo cual pretendemos pues que cualquier persona pueda visitarnos y pueda saborear. Nuestro eslogan es ven al sabor que te hará volar porque queremos que prueben nuestras codornizas. Aquí hay hamacas para que pueda descansar y piscinas para que toda la familia pueda refrescarse durante su estancia. Algunos juegos para los niños y al lado de la propiedad pasa un pequeño río. Ahora volvamos al restaurante para ver qué opciones nos presentan a la hora del almuerzo. Como entrada nos dan unos huevitos jucatlecos. Estos son huevitos de codorniz en alguayste, acompañados de vegetales y arroz. Además, un delicioso consomé de codorniz, tacos de codorniz ahumada, codorniz a la parrilla, una exquisita cazuela de codorniz acompañada con una base de arroz. Pero también hay otras opciones como costilla ahumada. Casa de Campo La Codorniz es sin duda un destino que tiene que visitar. El lugar está disponible para realizar el evento social o empresarial que usted desee. Aquí va a disfrutar de la gastronomía y sus lindos corredores para que toda la familia disfrute. Esperamos que les visite pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.